¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que te está viendo que traes otra arma, digamos, la otra persona podría creer que tú traes una Nasher, pero en realidad tú estás cargando con otra arma como una Bushka, como un lanzagranadas, como un francotirador. Entonces, bueno, este es un glitch que sirve en todos los tipos de juegos, si no me equivoco. Es así como para privadas, públicas, rápidas, igualadas, lo que ustedes quieran, como les digo, es un glitch bastante curioso y divertido. No es para usarlo siempre, ¿verdad? Porque prácticamente Gears of War se volvería muy trolleado y, pues, por lo que estamos platicando aquí, mi tocayo Carlos y yo probablemente lo reparen pronto, ¿verdad? Sí, eso espero. La verdad es como una tipo trampa cuando vas de último en ejecución y, obviamente, no les gustaría morir cuando trojan en ejecución, que les van apuntando con una Nasher y de la nada se supone que es una Boomer. Sí, es una troleada como que entre graciosa, pero, pues, a veces sí muy troleada, o sea, sí es algo que deberían de arreglar, pero, pues, mientras lo vamos a ver. Pues, bueno, es el muy sencillo. Mira, un ejemplo es esto, miren. Sí. Miren, un ejemplo es este, ¿qué tengo? Parece que traes, miren, aquí este es el glitch, les vamos a explicar cómo parece, miren. Aquí, si ustedes pueden ver, no hagan nada, mira, aquí parece que trae un lanzallamas aquí y en la espalda parece que trae otro lanzallamas. Entonces, pues, bueno, dispara el Storm Illusions, pero, miren, ¿vieron eso? ¿Vieron eso con el lanzallamas? Parece que el lanzallamas en verdad trae un lanzagranadas. A ver si puede venir otra vez Storm Illusions, o bueno, disparame a mí, disparame a mi velo, trae lanzallamas, disparame. ¿Vieron eso? Oh, ahí está, ahí está el glitch. Sale como si tuviera lanzallamas, pero en verdad te mata con cualquier otra arma que pueda haber agarrado. Storm, traes un poquito de eco. Bueno, más o menos van a ver aquí de qué se trata. Lo que les voy a explicar va a ser muy sencillo. Bueno, ustedes traen aquí normalmente, bueno, aquí se va a matar nuestro amigo Alex Brandt para que lo explique. A ver, ¿dónde estás? Para que lo explique desde un principio. A ver, ahí voy para acá. Pero no tomen ninguna arma si quieres, para que lo vean desde un principio. Ah, bueno. Entonces, pues, bueno. Lo primero que deben hacer es recoger un arma. Yo ya recogí aquí el Brickshot. Sí, exactamente. Y la segunda parte es esto. Yo aquí dejé un... cambié las granadas. Miren, vengan para acá. Sí. Y el chiste es esto. A ver, vamos a acercarte, tal vez no lo hagas, hasta que me acerque a ti. Para que le expliques. Miren, aquí tenemos una Retro Lancer. Aquí agarran la granada y agarran el arma mientras están con la granada. Y aquí aparece que tengo una granada. Parece que traes una granada. ¿Y qué traes en realidad? La Retro Lancer. Miren, dispárame. Mira, mira, mira. Dispárame más. ¿Vieron? ¿Vieron eso? Trae la granada, la Lancer Retro. Y me mató con Lancer Retro, pero parece que en la mano trae una granada de tinta. Pueden usar cualquier granada de tinta. Y aquí lo voy a poner en práctica para que lo vean un poquito mejor. Digamos, voy a irme para acá. Voy a tomar cualquier arma que vea a la mano. A ver, déjenme buscar una decente, porque aquí se la están comiendo todas. A ver, vamos a ver. Imagínense una ejecución de la Lancer Retro pareciendo que trae una granada de tinta. Bueno, voy a tomar un arma. ¡Uy! ¡Miren! Parece que trae la granada de la mano y me hizo la ejecución. Está genial. Les digo troleada, pero genial. Les voy a explicar un poquito de qué se trata, porque no puedo encontrar una mendiga arma. Aquí está la Boom Shot en México. Sí, bueno, vamos a agarrar dos. A ver si quieres, por favor, me la cuidas. Y aquí está la Boom Shot y atrás debe estar el Lanzayama, si no me equivoco. No hay otro. Bueno, vamos a agarrar esta. No, Lanzayama ahora está allá. Ok, miren. Aquí tenemos... Vamos a agarrar esto, que es la Lanzayama. Vamos a cambiarla por la pistola de la Koch. Y nos vamos para acá. Miren, aquí tenemos... No, esta es una Nasher. Vámonos, irnos para acá arriba, que debe estar la Lanzayama, ¿verdad? La Lanzayama es arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Aquí. Ok. Bueno, es que no me sé las armas de bien de este mapa, pero bueno. Aquí lo tenemos. Y... ¡Uh! No me acordaba de esta aventura extra. Aquí lo tenemos. Entonces, pues bueno, vamos a tener que agarrar una granada, de la que sea. Hay que presionar LB. Y mientras está dando vueltas la granada, sin soltarlo, le van a presionar X. Va a cambiar. ¿Y qué parece la arma la que traigo, Storms? Granada de humo. Granada de humo. Y se supone que tienes que hacer el cambio de arma, si no me equivoco, Carlos. Cuatro veces, ¿verdad? Sí. Miren, hacemos el cambio. Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué te parece que traigo, Storm? Dos, dos qué? Dos qué. Boomer. Dos boomers. Entonces, pues bueno. A ver, se supone que aquí traigo dos boomers. Y, pues bueno, aquí lo voy a matar con... Parece que traigo un boomer. Y a ver que lo mato con lanzallamas. Tal vez aquí ustedes no lo pueden apreciar, porque el host... Algo muy detallado. Como es el host, ¿qué parece que traigo tú, Carlos? El lanzallamas. ¿Y aquí el boomer? Sí. Algo muy importante. Yo tengo dos brickshots, ¿no? Sí, parece que traes tú dos brickshots, exactamente. Algo muy importante. El host no lo va a poder ver. El host, porque yo ahorita estaba viendo y lo... No, no te sale. Yo era el host. Entonces, necesitas de otra persona que no esté dentro de la partida. Necesitas hostear lo otro para que ustedes lo puedan observar. Miren, vean esto. Dispara, dispara. O sea, trae la brickshot y dispara. Vean. O sea, asombroso. Asombroso. Pero esto es muy, muy curioso. Y, pues, muy bueno. A ver, ¿qué se supone que...? A ver, entonces, como les digo, está muy genial. Muy divertido. Muy trolleado. ¡Wow! Está buenísimo, señores. Bueno, es de ahí. De nuevo lo repito, señores. Lo único que van a tener que hacer es ir a agarrar otra arma. Y van a tener que... Y van a tener que ir a agarrar otra arma. Y con la misma granada es lo que funciona todo. Simplemente la van a tomar del suelo. Y van a hacer el cambio de arma. Una, dos, tres, cuatro. Y así a la otra persona ya le van a parecer que traes dos armas idénticas en la espalda y la que estás usando. Puede ser que parece que traigas una... Una brusca. Y nada, que en realidad traigas un lanzallamas. Como les digo, se puede aplicar con cualquier tipo de arma. Y está muy genial. Entonces, pues bueno. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Espero que haya quedado bien, entendido el video. Y que lo hayan visto en práctica. Así es que, pues bueno. Muchísimas gracias a mi amigo Carlos, el Epic Reaper. Actualmente que lo aquí se los mostró. Y también Storm Illusions. Igualmente a Javo García. Que es el youtuber que me contó desde hace dos o tres días que existía este glitch. Y, pues bueno. Ahí le voy a dejar su canal en la descripción del video. Y nos vemos. ¡Gracias!